Hola chavales, ¿dónde creéis que estamos? Estamos en Universal Studios en Los Ángeles. ¡Qué emoción, nos va a flipar! Esto no es un parque de atracciones convencional. ¿Por qué? Porque aquí tenemos sets de películas. Bueno, es una de las casas más grandes de producción cinematográfica del mundo, así que... ¡Qué ganas! ¡Vamos a verlo! Ya hemos entrado. Estuve aquí justo hace 10 años, con 14 añitos. Y me encantó, es de los parques que más me ha marcado. Bueno, vamos ahora a hacer uno de los tours más guay sobre los tours de las pelis. Sí, me he cambiado el polo. A ver qué tal se ha dado, voy a grabar todo todito. ¡Empieza el uraco de pelis! ¡La voz! ¡La voz! ¡La voz! ¡Es que no hay que negros. Apenas, usando su lanzamiento y resistencia. ¡Apagada, no hay que truat! Segunda. ¡Seguera. Con el marido de fruat. ¡Vamos a verlo y que lo es! ¡Seguera! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Qué guapo! 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 Mmm. La Immersald's Studio is increible, quiero vivir aquí, a ver dónde puedo echar el currículum. ¿A dónde vamos, dime? ¿Tienes ganas? Hay tiempo que perder, tengo una ganas de ir a la zona de Saharri Potser. Después de tantos años, esperando, estamos en el mundo de Harry Potter. Mi inner friki está ya saliendo y no va a parar. Muy bien. 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 Cuando realmente sale nada. ¿Qué es lo que hace? No. No, no. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? es malte Cerveza de mantequilla ¡Por fin, chavales! ¡Ya ha llegado mi carta! ¡Estamos en Rambo! ¡Estamos en Rambo! ¡Claro, ¿verdad? ¡Ajá, voy a la追加arl! ¡Claro, Dios mío! ¡Estamos en Rambo! ¡Estamos en Rambo! ¡Vamos! Pues chicos, esto es una pasada, ¿eh? ¡Me quiero oír! ¿Cuándo voy a volver a ver esto? A tener esto de fondo. ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Que se ha comprado la capa de Slytherin? ¡Dios! ¿Qué coño? ¡Viva la vida! ¡Increíble! ¿Y la esta qué? ¡Chula! ¡Dios! Ah, yo te sigo aquí porque vamos, esto es un planaco. Hasta aquí la aventura. No tengo nada más que decir. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Viva la vida! ¡Sí! ¡Adiós!